Esto es Supervivientes. Para qué llorar, si la vida son dos días, pa' qué sufrir, si aún podemos respirar. Yo voy a llorar, mientras sea de alegría, voy a reír y a celebrar. Hoy me desperté soñando, cambié la realidad, caminaba por el mundo sin buscar felicidad. Y veía como el sol poco a poco salía en los campos donde se olvidan flores que están sin vida. Sin mentiras, aquí predomina la verdad, no hay dinero que define una clase social. El primero y el último corren por igual, pero para correr primero tienes que caminar. Dejémonos llevar por lo que diste el corazón, haciendo de los sueños una realidad. Cambiemos nuestro robo a otra dirección, hoy nada nos puede parar. Entonces, para qué llorar, para qué sufrir, para qué llorar, si las ya son dos días, nada más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!